Cerebrotes, qué bendición saludarlos en esta nueva lección de clases híbridas o en alternancia. ¿Qué es lo más importante que debe tener un cerebrote, un profesor, en este tipo y modalidad de clases? Póngame mucho cuidado, por favor. Recuerden que una clase en alternancia o híbrida es aquella clase, espero que lo veas bien, si no ya lo repito acá sin problema, en la que yo tengo como profesor cierta cantidad de estudiantes, 30 estudiantes. Y de esos 30 estudiantes yo debo responder por todos, pero en dos momentos diferentes. El primero, con 15 estudiantes, vamos a hacerlo 20 y 10. 20 en casa y 10 en aula. Bien, 30 estudiantes, de los cuales 20 están en casa y 10 están en aula. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo tengo yo estudiantes en casa y en aula al tiempo? Eso se llama clases híbridas en alternancia o mixtas. Y se ponen de moda a partir de ya. Ya en muchos colegios y universidades lo están haciendo, en escuelas también. Vamos a hacerlas nosotros y las vamos a hacer bien aquí con cerebrote. Puedo dibujar mi salón de clase. Este es mi aula de clase. Mi aula de clase tiene aquí el tablero, la pizarra. Bien, pizarra. Lo estoy mirando desde el cielo. Haga de cuenta que levanta un dron y lo mira hacia abajo. Aquí estoy yo como profesor. ¿Listo? Y aquí van a estar mis estudiantes. Mis estudiantes. ¿Cuáles estudiantes? Estos 10 que están acá. ¿De qué depende este número? ¿Por qué no los meto los 30 en el aula? Porque hay algo que vas a aprenderte de ahora en adelante y se llama aforo. Pero, revísalo muy bien porque en cada institución, según el tamaño de la institución, es diferente. Y acá tengo que meter también los 20 que están en casa. ¿Cómo meto estos 20 que están en casa acá? Pues, muy sencillo. Ya se los he dicho. Así lo dispusieron. No es tan sencillo, pero ellos dicen que es muy sencillo. Y es, coloco una cámara que me enfoque el tablero, que me enfoque el profesor y que estos 20 que están en la casa me vean al tiempo. Es decir, que estas dos clases, que parecieran dos clases, realmente es una sola clase. Una sola clase. ¿Qué significa una sola clase? Ah, ok, muy bien. Que yo tengo en la casa y tengo en el aula compañeros, tengo estudiantes allí, pero tengo que hacer la misma clase. La misma clase. Y hay varios factores que vamos a necesitar. Y el uno, el que voy a dejar para el final, es el más importante. Lo primero que vas a necesitar. Sí, lo tienes. Conexiona a internet. Este es el icono de Wi-Fi. Tú y yo lo conocemos, los celulares lo traen. Y lo ideal sería que la conexión de esta camarita que hay acá, yo tengo ahorita un celular, puede funcionar aquí, sea estable. Pero, debemos tener un celular de alto Wi-Fi. Y la Wi-Fi del instituto, del centro, debe también ser alta. No se lo recomiendo. Si usted me está mirando y usted es administrador de plataformas, si usted es directivo de un colegio, de una universidad, no cometa este error. No los conecte por Wi-Fi, por favor. Conéctelos por cable. Y le voy a ir lanzando de una vez tips. Por cable. Y no lleve teléfonos, ni cámaras. Lleve laptops. O desktops. Es decir, computadores. Claro, con una cámara que lo enfoque. Esto va a ser el computador con cámara. Una buena cámara, una cámara ojalá externa o interna de buena calidad. Pero es que la conexión por cable hace que la subida y la bajada de archivos y de datos, como lo son los de una llamada o los de estos videos que estás viendo, sea mucho más estable. Es altamente estable. Y el cambio me lo vas a agradecer después. A toda la comunidad, no solo a mí. 20 en casa, 10 en el aula. Los tengo aquí. Aquí tengo los estudiantes que están en el salón. Todos con sus protocolos. A 2 metros, a 3 metros. Según tu país, como estén. Y tenemos aquí al computador que nos está sirviendo de llamada y de empuje. Primero, internet. Segundo elemento que necesitamos. Audio. Es increíble lo que suena un colegio. Es increíble. Y nunca lo habíamos visto ni oído porque era parte del paisaje, del panorama. Pero ahora que ya estamos en estas clases, ahora que ya lo he venido haciendo, es impresionante. Así haya solo 4 estudiantes. Entonces, es increíble como el audio cambia. Cambia tanto que ya ni siquiera es audio. Ya se vuelve en algunos casos ruido. Y hay que tener el control. Y el tercer elemento se llama luz. Maravilloso. Ojalá que como mínimo tengas la que yo tengo acá, que es una luz de fluorescente que me ayuda en la cara. Aquí hay que empujar la luz hacia allá. La luz tiene que ir hacia allá. Y en el mejor de los casos, que ayude a que la cámara te haga ver bien y lucir bien. ¿Listo? No hemos hablado todavía de compartir pantalla. Lo vamos a revisar después. Eso lo tocamos en el video de qué días. Pero vamos a ser puntuales en estos cursos, en estas lecciones. Para que te lo aprendas y te lo aprendas todo bien. Audio muy bien. Muy bien la iluminación. Muy bien la conexión a internet. Muy bien el aforo y la ubicación de los estudiantes. Muy bien el uso de la pizarra y una sola clase. ¿En dónde está el detalle? Como diría mi amigo Cantinflas. ¿En dónde está lo que le quiero traer hoy? ¿Y por qué lo hago esperar hasta ahorita? Porque todo esto. Lo voy a hacer, ojalá pueda ver este color. Todo esto que hay acá. Es externo. Esto es externo. Esto es externo. Y esto es externo. Nosotros somos, mágicamente los profesores, somos control. Llámenos controladores, llámenos como quieran llamarlos. Somos control. Si no fuera así, los salones de clase no existirían. Debemos poner control y por eso estamos allí poniendo control. Perder el control, perder el control, me enloquece. Me enloquece. ¿Qué estoy trabajando y qué estoy desarrollando ahorita mismo? Mucha paciencia. Ustedes me han visto a mí. Yo creo, creía pues, que tenía paciencia, que era una persona paciente. Pero en este modelo he sacado cosas que no saqué ni en clases en Meet, ni en clases en Zoom, ni en clases en Teams. ¿Por qué? El internet de mi casa yo lo controlo. Yo puedo saber qué plan tengo. Yo puedo saber cómo estoy conectado. Inclusive conozco las áreas de mi casa en donde mejor internet hay y en las que no. El audio de mi casa también. Y la iluminación, pues tarde o temprano la aprendimos a usar y yo ya sé dónde pongo los bombillos. En el colegio y en la universidad, ¿no? Ni siquiera sé, para hacerte sincero, qué conectividad tenemos. Y me han escrito muchos. Profe, no sabemos ni cuánto internet tenemos. Ah, bueno, muy bien, maravilloso. Bienvenidos al mundo que les quiero presentar. El mundo de la paciencia. Y es un mundo maravilloso. Porque vas a aprender, como debe ser, como lo estamos aprendiendo nosotros, a desarrollarte bien. Tú no puedes hacer dos clases. No hay forma de que hagas dos clases. Una para la casa y una para el aula. Es muy difícil porque tendrías que desdoblarte. Tendrías que hacer lo que hacemos nosotros, que trabajamos de día y grabamos de noche. Y no es la recomendación, ni menos, para muchos de ustedes que son magísteres, doctores, que vienen especialistas, que tienen una cantidad importante de condiciones, que lo mejor sería que le aporten a su calidad de vida. ¿Cierto? Y la calidad de vida no es que yo haga todo el día clase y en la noche grabe, no. Eso déjenselo allá, cerebrote, que parece que no tiene más que hacer. Pero, la paciencia, bien organizadita. Y una buena planificación, con paciencia. Planes para todo. Para cuando se va el internet, para cuando hay mucho ruido, para cuando haya mucha luz. Vamos a mirarlo y vamos a hacerlo todo aquí en cerebrote, con un regalito que les tengo al final. No se vayan, vamos con todo. Porque esta clase tiene que ser una sola clase. Y en lo posible, tiene que quedar en la retentiva de quienes están aquí y de quienes están en casa. Y para eso, necesitas mantener el control y la paciencia. En ese orden de ideas, esto es lo que significan los factores externos de la clase en alternancia. Pero este es el factor interno de ti, de mí. Y este es el factor que no puede fallar. No falló en Zoom, no falló en Meet, no falló en Teams, no va a fallar acá. Por favor. Por favor. ¿Listo? Qué pena que te señale, pero es que si vieras cómo pierdo el control, dirías, no, este no es Luis Fernando. Este man es otro man. Este es otro muchacho que no es el que yo conozco. Porque realmente la impotencia que da hacer eso es muy difícil. Y aquí viene el cierre. Fíjate que todo esto es solo la forma. Todo esto es solo la forma. De la clase. ¿Qué significa la forma? Las adecuaciones. ¿Dónde está el fondo? Fondo. Ah, y ahora sí aparecieron las llaves. Fíjate, estamos preocupados por todo esto y yo perdí el control por todo. Y ni siquiera había empezado a dar el tema que iba a dar ese día. Qué mágica me diera color. Me preocupé tanto de la forma que perdí el fondo. Y cuando pierdo el fondo, porque pierdo el control, porque pierdo la paciencia, porque se me va todo, pierdo la planeación. Y si pierdo la planeación, pierdo todo. Estoy recuperando ahorita unas clases que no alcancé a dar porque me llevó tiempo adaptarme al método, al sistema. Esto, yo no entendía cómo funcionaba. Al principio intenté llevar mi teléfono. Es muy difícil, muy difícil. Son otras dimensiones. O sea, en realidad, lo que te recomiendo es que te llenes de paciencia. Que sepas que todo esto puede fallar, pero tu fondo se va a mantener allí. Y que por favor, como cierro varios de mis videos diciendo, no dejes que tus buenas prácticas, que tu buena profesión, que tu gran maravillosa profesión que es la docencia, se vea afectada por elementos de forma o por elementos tecnológicos. Si esto no andó, si esto no andó, si esto no andó, si inclusive eso no andó, vamos a tener plan para eso. Pero si tú no andas, no tenemos plan para eso. Si el que no anda eres tú, no hay nada que hacer, profesora, profesor. Nada que hacer. Yo soy Luis Fernando, esto es Cerebro, te espero que les haya gustado. Este es un nuevo modelo que estamos experimentando para tratar de ser lo más puntuales y sintéticos posibles. Y que nos entiendas, porque de esto depende el cambio que tanto anhelamos en Latinoamérica. Síguenos, suscríbete, compártenos y el regalo es muy sencillo. Vamos a hacer un taller privado, un webinar privado, en el que solo vamos a traer en lo posible 100 personas. Va a ser gratuito, pero va a ser privado, no lo vamos a compartir para todos. Hablando de clases en alternancia. Si te interesa el tema, aquí en la descripción, abajo o arriba, no sé en dónde esté el mensaje de este video, vas a encontrar un vínculo. En ese vínculo, suscríbete al taller, que va a ser en una o en dos semanas. Nosotros te haremos llegar un correíto diciéndote. Llame a tus compañeros, llámalos a todos, tráenos aquí en Cerebrote, porque todos somos bienvenidos. Hasta pronto. Llame a tus compañeros, 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 llame a tus